A bailar, a gozar ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡A bailar, a gozar! ¡Es feliz! ¡Fortónico! ¡De mi barrio! ¡Para ti! ¡A paz y la marina! Gota a gota, de su frente brota, el sudor de su cuerpo al bailar No entendía por qué, era mi niñez, el dolor de su pecho al bailar Con magia y encanto, con ruidos de plana, bailando y pidiendo perdón No entendía por qué, era mi niñez, alcé la mirada y por fin lo entendí Desde que te vi, yo me enamoré Pena que muchas veces, nos da el amor Por eso es para ti, mi compás, mi pasión Con fuerza y elegancia, somos laica minero ¡Ese pasito! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¿Y dónde está la chonita? ¡Esa chonita! ¡Manda, usa! ¡Manda! ¿Y dónde está el oso? ¡Oso! ¡Oso! ¡Eso sí! ¡Para mi amigo, el único! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí buscamos traiguda! ¡Aquí buscamos! ¡Eso es! ¡Everidario! ¡Ey! ¡Lleamos! ¡Para John Christie's, darte el corazón! ¡Ey! ¡Danda, mesa! ¡Ey! ¡Baila, rosa! ¡Ey! ¡Baila y besa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabera! ¡Mueve la cintura! ¿Dónde está la china? ¡Esa es china! ¡Eso! ¡Andrés Marrios! ¡La gente sureña! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La mujer perfecta estoy buscando hoy La mujer perfecta estoy buscando hoy Alguien que me quiera que me ame así, tal como soy yo Alguien que me quiera que me ame así, la voy a encontrar Si yo estoy buscando a la mujer perfecta Si yo estoy buscando a la mujer perfecta La que no reclame, la que no me diga ¿Por qué estoy tomando? La que no reclame, la que no me diga ¿Por qué estoy bailando? La mujer perfecta de Mister Moreno La que me perdone cuando he sido infiel, la voy a encontrar La mujer perfecta de Mister Moreno En la poderosa la voy a encontrar No lo vas a durar La que no reclame, la que no me diga La que no reclame, la que no reclame, la que no reclame Con el tilín, ese tilín, ese tilín A ver si te aguantará Ándate con el tilín, márchate Con el tilín, ese tilín, ese tilín A ver si te aguantará A ver si te aguantará Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres, vuélvete así Un, dos, tres, vuélvete así ¡Festima su bello! ¡Échale! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¿Por qué me has cambiado? Con alguien que apareció De la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¿Por qué me has cambiado? Por alguien que apareció De la noche a la mañana Ahora dices tilín Dime quién es tilín ¿Qué, quién es tilín? ¿Por qué me cambiaste? Ahora dices tilín Ahora dices tilín Dime quién es tilín ¿Quién? ¿Quién es tilín? ¿Por qué me cambiaste? Ándate con el tilín ¡Márchate con el tilín Ese tilín Ese tilín A ver si te aguantarás ¡Ándate con el tilín ¡Márchate con el tilín! Ese tilín Ese tilín A ver si te aguantarás ¡Ay, ay! O sea que El tilín Es puro solágeno ¡Colágeno, compadre! ¡Ajá! ¡Gosalón! ¡Eso! ¡Ahora viene! ¡Suéltame a todos! ¡Suéltame a todos! O sea que ¡Ese tono! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuerza! 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 ¿Dónde está la ternera? ¿Dónde está la urbacha? ¡Ada, ada! ¡Ada, ada! ¡Ada! ¡Ada! ¡Oye, oye, oye! ¡Ada, ada! ¡Ada, ada! ¡Vamos a bailar! ¡Juébete! 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 Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Y encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Estirarte en tu aire y saber Que eres mi sueño de amor Y te amo así solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi sed Te amo yo a ti Te amo a ti Hola chicos Hola chicos Para mi lo Jody Roque Una Perú Y para señor Jirá Señora Andrea Sandoval Alberto Jirá Señora Tancia Jirá ¡Esao! ¡Oye! ¡Ahora a bailar! ¡Esa es tuya! ¡La verdadita! ¡Un, dos! ¡Muévete pa' aquí! ¡Un, dos, tres! ¡Muévete pa' acá! ¡Muévete pa' acá! ¡Muévete pa' acá! Con cariño y mucho orgullo Siempre alegres las ondas al viento Con cariño y mucho orgullo Siempre alegres las ondas al viento ¡Muévete pa' acá! 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 ¡Fuerza! Muuu ¡Fuerza! ¡Fuerza! Muuu ¡Fuerza! ¡Eh! 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 ¡Eso diablo! ¡Ruque, ruque, ruque! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la diabrada! ¡La codicia de la semana en Terú! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Huequito, huequito, huequito Jala, 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 jala A ver, jala A la ronda, a la ronda, a la ronda Ay, hey, hey Jala, 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 jala Uh, 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 uh Ay, 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 ay Móvete, móvete, móvete Chomita, chomita, móvete Cintura, cabela Cintura, cabela Cintura, cabela Ay, hey Ay, mamá Cintura, cabela Cintura, cabela Cintura, cabela Ay, qué rico Cintura, cabela Cintura, cabela Cintura, cabela Cintura, cabela